¡Suscríbete! 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 ¡Seoucríbete! ¿Y mercado que ya no quieres romper? ¿Qué te cajas de estar abastado? ¡Suscríbete! ¿Qué te haces? ¿Qué pues lo ha hecho? ¿Qué no puedo aprender? ¿Qué son las cosas que hemos vivido? ¿Qué se馬 has resultado de ser propia? Que te lo voy a estar en lo que es tuya, no sé Tú no me, mírame y dime, te has olvidado Cómo me, que te pasaste a estar a mi lado Después de haber querido compartir nuestros destinos Tú no acabas así No sé a la ropa de mis brazos, no me sé asumir Púrame, sólo por fúrame No me des las espaldas y espírame de frente Sólo por fúrame Púrame, por fúrame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!